Muy buenas a todos, soy Víctor Bravo y bienvenidos una vez más a vuestro canal de medicina, de entrenamiento, de nutrición y de psicología. Hoy tengo un tema que os va a apasionar que es sobre los ritmos circadianos. Voy a hacer una entrevista con Borja Bandera, para que quien no sepáis quién es, Borja Bandera es médico de aquí, de Málaga, del hospital clínico. Y creo que os puede aportar muchísimo sobre este tema de cómo aprender a cómo controlar nuestra fisiología gracias a nuestro horario, cómo funciona nuestro metabolismo por este ritmo circadiano. Que he explicado, vais a aprender lo que es, cómo poder tener las herramientas para poderlo controlar más o menos. Y nada, si es la primera vez que pasas por este canal, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ni uno solo de los vídeos que te tengo preparado. Así que sin más delación, os dejo con Borja. Hola, Borja, ¿qué tal estás? Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Pues, básicamente he traído a Borja para que hablemos de un tema que a mí personalmente me encanta y yo sé que él lo estudia en profundidad, que son la cronobiología y los ritmos circadianos. Pero antes de empezar, me gustaría que tú mismo te presentaras, Borja, que nos hable a qué te dedicas, en qué trabajas, qué investigas y, sobre todo, qué te hizo interesarte por este tema dentro del mundo de la medicina, que ya sabemos cómo es. Muy bien, pues nada. Buenas tardes, ante todo. Mi nombre es Borja Bandera. Yo soy médico, soy residente de tercer año actualmente en endocrinología y nutrición. Trabajo en España, en Málaga concretamente. Y, bueno, pues además de hacer la residencia en endocrino, me dedico también en parte a la investigación. Estoy ahora mismo realizando el doctorado, investigando en el área de, bueno, dietoterapia, ¿no? Principalmente dieta cetogénica y ayuno intermitente. Estamos estudiando el papel de la dieta cetogénica y el ayuno intermitente en, bueno, pues en la salud, en pacientes con obesidad, en el metabolismo, a nivel de microbiota, a nivel de muchos factores, ¿no? De epigenética. Y, curiosamente, también tiene que ver mucho con lo que vamos a comentar hoy. Además de, bueno, de la parte más clínica de mi trabajo, la asistencia, ¿no? Y de la investigación, mi hobby, ya podríamos decir que casi no es un hobby, sino que es una dedicación adicional, es la creación de contenido online en diversas redes sociales, YouTube, Instagram. Y eso también, la verdad, es que consume gran parte de mi tiempo fuera del hospital y me apasiona también, ¿no? Entonces, pues eso básicamente sería un resumen de mi apartado más profesional. Eso sería un buen resumen de a qué me dedico en mi día a día. Y eso, ¿y cómo que te vio por interesarte por todo esto, por ser endocrino y tal? Vale. Bueno, pues, a ver, a mí realmente me ha apasionado siempre el papel que tiene el estilo de vida, ¿no? En la salud. Y principalmente me he interesado por ese gap en el conocimiento, ¿no? Ese vacío de conocimiento que había dentro de la medicina, y sigue habiendo, en cuanto al estudio del estilo de vida y de cómo el estilo de vida y los factores ambientales, pues, afectan a la salud. A mí, cuando estudiaba la carrera de medicina, pues, me llamó poderosamente la atención, ¿no? El informe del ministro canadiense Lalonde, ¿no?, clásico, que decía que, bueno, que eran los factores ambientales los que más condicionaban el estilo de vida, fundamentalmente, los que más condicionaban la salud o enfermedad de una persona. Y, sin embargo, la mayor parte del dinero, ¿no?, en todos los países del mundo, se dedicaban, pues, a la biomedicina, fundamentalmente a fármacos y cirugías, que era, producía, ¿no?, un beneficio en la salud, pues, mucho menor que el beneficio en la salud, que era justificado por el estilo de vida, los hábitos, el ejercicio, la nutrición. Y dentro de ese elenco, digamos, de factores relativos al estilo de vida, pues, me apasiona el ejercicio físico, me apasiona la nutrición. Pero hace ya tiempo que me empecé a dar cuenta de que no podíamos explicar la epidemia de enfermedad crónica que estamos viviendo a día de hoy, únicamente con el factor ejercicio y con el factor nutrición, que había algo más, ¿no? Y aquí fue cuando me topé con la cronobiología, el estudio de los ritmos circadianos, de cómo, pues, esa cronodirrupción de la que ahora hablaremos, pues, puede condicionar nuestra salud y enfermedad hasta unos niveles que no me hubiera imaginado hace unos años. Perfecto. Me encanta, sobre todo, el alonde, porque el año pasado me lo estudié yo en preventiva y se veía que eso, que el 90% era hábitos, o sea, era estilo de vida y tal, y que el sistema sanitario al final era un 10%, como mucho y tal, y que todo estaba destinado ahí, toda la inversión. Y a mí también me pareció bastante curioso, la verdad. Efectivamente. Bueno, pues, entrando ya en lo que es la cronobiología, ¿podrías definirnos lo que es la cronobiología y cuál es el objeto de estudio de esta ciencia, Borja? Sí, bueno, podría daros una definición en base a lo que yo he estudiado de esta ciencia. Ciencia que, bueno, no es tan nueva, pero se ha hecho bastante famosa a partir del premio Nobel en 2017, que fue concedido a tres investigadores, Jack Fijal, Michael Roswas y Michael Jung, y que, básicamente, estos investigadores, ¿no?, delucidaron un poco los mecanismos moleculares detrás del control de nuestros ritmos ciudadanos, ¿no?, realmente. Y, básicamente, la cronobiología es la ciencia que estudia, pues, la fisiología en dinamismo. Es decir, la cronobiología es la ciencia que estudia los diferentes ritmos internos que hay en nuestro organismo y cómo esos ritmos, digamos, actúan para modificar nuestra salud o enfermedad. Además, también estudia el cómo nosotros, mediante lo que hagamos, mediante factores ambientales, podemos alterar o, digamos, pues, pastidiar, por así decirlo, esos ritmos, ¿no?, internos, fisiológicos, que todos llevamos dentro y cómo esta disrupción circadiana, pues, afecta gravemente a la salud. Básicamente, a mí me gusta entender la cronobiología como el estudio de la fisiología, pero en movimiento. Es decir, como realmente es la fisiología. No vale de nada que te estudies el hígado en un momento del día concreto, porque el hígado por la mañana no es lo mismo, ni sintetiza lo mismo, ni funciona igual que el hígado por la tarde. Entonces, hay que entender la fisiología y el organismo en general como un dinámico de procesos que va variando continuamente. Pues, la cronobiología estudia, precisamente, esas variaciones temporales y cronológicas, ¿no?, en la fisiología. Súper interesante y, sobre todo, también hablaros que Borja es especialista en ayuno intermitente y, al final, bueno, conforme avance la entrevista, también podríamos hablar un poco de cómo el ayuno intermitente podría impactar estos órganos, sobre todo el hígado y el páncreas, porque, como bien ha dicho él, no es lo mismo un páncreas por la mañana que por la tarde y me parece súper interesante todo eso y esa reflexión sobre la fisiología. Entonces, sabiendo ya que la cronobiología estudia los ritmos circadianos, podríamos hablar un poco de qué son los ritmos circadianos, cuáles son los más importantes y, sobre todo, por qué se influencian estos ritmos, Borja. Vale. Bueno, pues, los ritmos circadianos son, literalmente, de su traducción del griego, circa diez ritmos que se suceden, que se repiten aproximadamente en un día. La cronobiología no solo estudia los ritmos circadianos, también estudia ritmos que son más pequeños que los ritmos circadianos, ritmos infradianos que ocurren más de una vez al día, ¿vale?, en periodos de tiempo menores y los ritmos ultradianos que ocurren, pues, en periodos de más de un día. Puede ser cada dos semanas, cada cuatro semanas, cada estación del año. Entonces, no solo nos tenemos que ceñir a los ritmos circadianos, pero es verdad que los ritmos circadianos son los más conocidos, ¿no? Ritmos que se suceden en un día aproximadamente, cada día. El ritmo vigilia-sueño, el ritmo, pues, eso, actividad-descanso, alimentación-reposo digestivo, esos ritmos, ¿no?, que son, digamos, periódicos y que ocurren siempre cada aproximadamente veinticuatro horas. Y eso es principalmente lo que estudia la cronobiología. Y me dices que, ¿cuál era la otra pregunta? Que cómo se pueden... Sí, que cómo se influencian, digamos... Vale, para quizás, para que lo entiendan los espectadores, tienen que entender un poquito la fisiología básica, ¿no?, de cómo funciona este proceso, para que entiendan, pues, cómo realmente funcionan los ritmos circadianos. Nosotros tenemos un reloj central y muchos relojes periféricos, ¿vale? Entonces, ese reloj central funciona incluso sin elementos externos. Es decir, si tú coges a una persona y la metes en una cueva 100% oscura, sus ritmos circadianos van a continuar ocurriendo, pese a que no tengan nada de exposición de luz. Porque es un ritmo interno que biológicamente, a lo largo de los 3.000 o 4.000 años últimos, pues, se ha evolucionado para que funcione incluso en ausencia de estímulos externos. También en personas, por ejemplo, ciegas, que han nacido ciegas, que no han visto nunca la luz, también funciona en esos ritmos circadianos. Es algo curioso, cuanto menos. Pues bien, tenemos un reloj circadiano central que se llama núcleo supraquiasmático, ¿no?, que está en una región del hipotálamo, por encima del quiasma. Tú te lo habrás estudiado y lo tendrán más recientemente estudiado que yo. Es una región pequeñita, ¿no?, del cerebro, de la base del cerebro, digamos, que recibe información lumínica de la retina. La retina, tenemos unas células, que son las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles, que captan la información lumínica y, a través del llamado haz retino hipotalámico, pues transmiten al núcleo supraquiasmático, el reloj central, la información de si es de día, si hay luz, o si es de noche, porque no hay luz. Y el reloj central dice, vale, pues, si es de día, actúo en consecuencia e informo a los relojes periféricos, por mecanismos humorales, nerviosos y demás, que es de día. Entonces, vamos a actuar en modo día. El modo día es muy diferente del modo noche. El modo día requiere actividad, requiere digestión en la mayoría de los casos, requiere socialización, requiere estar cognitivamente bastante fino para, pues, hacer frente a las demandas del día a día, que normalmente, pues, eran demandas físicas, además también de demandas cognitivas, ¿no? Y el modo noche es muy diferente. El modo noche requiere reparación de estructuras, curación de heridas, estimular el sistema inmune para que nos defienda de posibles infecciones y que, precisamente, pues, repare estructuras que pueden estar comprometidas, como una lesión. Es decir, aquí es donde tenéis que entender que la cronobiología lo que busca es la eficiencia del organismo para que haya una mayor probabilidad de supervivencia. Es decir, imaginaos un coche que siempre va en primera, ya sea subiendo una montaña o vaya por la autovía. Es muy poco eficiente eso, ¿verdad? Probablemente gaste mucha más gasolina que si va a la marcha adecuada. Pues, ocurre lo mismo. La cronobiología es una adaptación biológica muy, muy, muy antigua, muy, muy antigua. Fijaos que es tan antigua como, pues, la rotación de nuestra Tierra, ¿no? El ritmo de luz y escuidad de 24 horas. Y lo que gusta es la predictibilidad y la eficiencia de, pues, nuestro sistema, de nuestra fisiología, ¿no? Para así ahorrar el máximo, ser eficientes, ahorrar la máxima energía posible y utilizarla cuando realmente hay que utilizarla. No sé si habrá aclarado algo más. Hasta aquí la primera parte de la entrevista con Borja. Recuerda, si quieres no perderte bajo ningún concepto la segunda parte que te tengo preparado donde seguiremos profundizando más sobre estos temas, recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidado muchísimo. ¡Suscríbete al canal!